Este, tú no ganas 140, 650 mil pesos, ganas muchos más porque te pagamos la luz del palacio, un departamento, vives en un palacio. A ver, si sabían, les pregunto, que el presidente Juárez vivía en un departamento, en la intendencia de lo que fue el imperio de Maximiliano y que aquí murió. ¿Lo sabían? No. ¿Por qué vivo aquí? Por eso. No es un palacio, vivo en un departamento. Que construyó para Descanso, Calderón. Cuando vine a ver al presidente Peña, ya como presidente electo que nos encontramos, me dijo, le quiero mostrar algo que le va a gustar. Ya me llevó al departamento. Y como yo hablaba de que iba a vivir aquí, me mostró el departamento y le dije, pues ya está. Nada más falta convencer a Beatriz, que todavía no termino de convencerla, pero porque ya estaba el departamento. Y es un departamento, pues, no sé, debe de ser 200 metros cuadrados. Ahí vivo y sin lujos de ningún tipo. ¿Y por qué vivo aquí? Porque aquí vivió Juárez, porque aquí está la historia del país. Aquí, en la intendencia, estuvieron presos antes de asesinarlo, al presidente Madero. Este lugar está lleno de historia. Está toda la historia de México. Y además, pues, estoy pendiente. ¿Por qué? Y me ahorro un tiempo, eso sí, de sueño. Porque venir de Tlalpan, me tenía que levantar un poco más temprano. Aquí me levanto a las 5, allá tenía que levantarme. Y al cuarto, a las 5, 4 y media. Estoy aquí, me levanto a las 5 y ya a las 6 estoy. Encabezando la reunión de gabinete. Estoy cerca. Entonces, por eso estamos viviendo aquí. Muchas gracias.